Estartítica 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 los bebés que tengo en octubre, hay 50 de ellos, y voy a agarrar estos este año y voy a probar estos para el año, y voy a probar estos para el año. Y voy a probar los colores, y voy a probar los colores, y voy a probar los colores de los colores. So basically, it takes a lot of time and effort with these birds, they are all tropical from Australia and Africa, so the temperature in the room has to be perfect, taking care of them is a lot of work, making sure they're fed right, you have to get them vitamins, minerals, you get them vegetables twice a week, so it's a lot of work but I really enjoy doing it, so I've been doing it since I was a kid, since grade 4, I did it from grade 4 to about grade 10 and then I started up again this summer. This is my song, when I was in grade 4, I had a 5 mili of colores, and I was able to breed them, show them and show them, and I was able to get rid of them and I took a lot of different types of tricolor, like leopards, Ils, lopards, they were almost 200-300 people in my village. Then, when I was in grade 10, I had a 10-20 grade, and then the school was hard, and then I also gave up, so I used to get rid of them. con la vida y 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